del programa que nos corresponde esta noche. Estamos más que felices de avanzar con usted y de poner un granito de fe y de esperanza. Recordar que en esta página, al tener un programa de esta naturaleza, pretendemos que usted también quede debidamente conforme con las cosas que hemos venido haciendo la semana. Entonces, eso queremos decirlo de todo corazón y hemos avanzado con todo eso. Así que, vamos con todo. Pero ha sido una cosa bien bonita porque en la semana se tenía planificado hacer este programa. Vamos en breve con ustedes, después de la música de suspenso, para que ustedes nos esperen y puedan compartir la plataforma en esta noche. Soy Eduardo Beltrán, primer programa que tenemos ya para ustedes en resumen dominical, cuentas claras y amistades largas. Recordar que al ser anticorrupción, tenemos que tener ese contacto como usted como parte hermosa de esta nación. Vamos a estar aquí aproximadamente de 20 a 30 minutos para que ya usted lo pueda compartir y pueda opinar, pueda sentirse feliz de lo que estamos haciendo con ustedes. Bueno, en primer lugar, queríamos darle las gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta la intimidad de su hogar mientras usted está comiéndose algunos tabalitos, algunos tomando un cafecito, avanzando con las cosas que sí se quieren hacer. Nosotros, de nuestra parte, no nos queda más que venir y trabajar y darle la cara, porque el objetivo fundamental de nosotros es eso, trabajar de todo corazón y avanzar hasta donde usted nos deje. Y la verdad es que es un trabajo bien arduo, pero bien bonito. Yo sé que se van a lograr las cosas, porque si uno no tiene fe, cuando usted se mete a un proyecto, el primero que tiene que tener es la fe, es usted, a ustedes, a los cinco espectadores que de una manera linda han entrado rápido, a ustedes cinco les pido que lo compartan con cinco personas para que 25 personas nos conozcan más. Entonces, durante la semana hicimos, no tanto así, de ser una programación, pero sí se ha planificado de tal manera de que nosotros podamos avanzar con toda la programación que se tiene organizada. Y al tenerla organizada, era empezar en la parte administrativa a organizar todas las cosas acá. Había un gran relajo, lo hemos ordenado muy bien. Parece que los dientes aquí, verán los audífonos acá, el celular acá para poder compartir con otras páginas, los audífonos aquí, todo de una manera interesante. Entonces, es importante venir en esta noche y dar las gracias a ustedes que de una manera u otra están aquí y que nos sintonizan a través de resumen numerical, cuentas claras y amistades largas. El objetivo en sí era dar a conocer todas las cosas que teníamos que hacer. Ahora fue lanzamiento oficial de www.torborradio.com y hemos tenido una muy buena demanda porque vamos a unirlos con la radio para que el Partido Cívico Patriótico en organización tenga también como un medio para difundir todas las actividades que se van haciendo aquí en esta página. Y, entre otros puntos, era necesario generar lo que se llama, digamos, esa solidaridad que si usted se anuncia en la radio, usted está pasando momentos duros para buscar la manera de cómo nos podemos ayudar todos. En ese sentido, nos hemos organizado bien, esperando que usted quede contento con lo que se está haciendo. todos los programas que han pasado, los programas de lunes a sábado del noticiero de Costa B se pasaron, y ahí nos hemos quedado. La radio que se inauguró ahora, los programas de la noche, el lunes, miércoles y viernes que se pasa de cara al puero, martes y jueves contacto Cucaseco, el día sábado se pasa una historia más contada, y ya en el día domingo se pasa al resumen dominical. Entonces, el objetivo de nosotros al estar con ustedes es que ustedes se entiendan de una vez por todas que al ser anticorruptos, no vamos a estar aquí para, y bien es cierto, no tenemos una donación de su parte, pero es bueno que usted sepa que si se mete en la página, que esa era parte del proyecto, se le mete en la página www.partidocivicopatriotico.org, se busca la aplicación Wompy, le da un clic y desde su casa usted puede poner cualquier remesa que usted quiera, 5, 10, recuerde que estamos en la fase de captar los 700 libros para hacer...